Por ahora quiero contarles que aquí en RCN, en Tu Lado Animal, seguimos atendiendo las solicitudes de esas familias, de esas personas que están desesperadas buscando a sus mascotas que están perdidas. Esto es Ayúdame a Encontrarlo. A Lilo se la robaron de un carro Kia picanto plateado el sábado 23 de octubre en Santa María del Lago. Dice su familia que los ladrones la lanzaron por la ventana. Lilo solo tiene tres meses, aún no tiene todas sus vacunas, tiene una afección en las orejas que se estaba tratando con un tratamiento especial. Si usted la ve o la identifica, puede comunicarse al 314-429-2862 o al 320-499-3480. Esta pequeña chizu se perdió cuando robaron el carro de una familia el 24 de octubre en el barrio Colón, en la localidad de Puente Aranda. Los atacadores entraron de forma violenta al garaje de la casa, encañonaron a las personas y se llevaron el vehículo con mini adentro. Si usted la ha visto, puede comunicarse con su familia al 301-263-6530. Martina se perdió el 6 de octubre a las 8 y media en el barrio San Pedro, en Bosa. En un descuido se salió de la casa la persona que la estaba cuidando. El día que se perdió llevaba un collar rosado. Toma medicamento especial cada semana. Si la ve, puede comunicarse con sus familiares al 310-660-3722. Simón se perdió el 10 de octubre en el barrio El Mortiño, en la localidad de Engativá. Tiene dos años. Tiene un lunar al lado derecho de la cara. Fue visto recientemente en Ciudadela ColSubsidio, cerca al centro comercial Unicentro de Occidente, el 18 de octubre. Necesita medicamentos porque sufre de problemas en las articulaciones. Si lo identifica o lo ve, puede comunicarse al 310-872-5365 o al 322-219-7900. Mía se perdió el 5 de septiembre en el barrio Urapanes. Pese a que ha pasado bastante tiempo, su familia, en especial los niños, no pierden la esperanza de encontrarla. Es una French Poodle de año y medio y ya está esterilizada. Si la ve o usted la identifica, puede comunicarse con sus familiares al 304-637-3225 o al 322-813-6334. Eso es todo por hoy en Tu Lado Animal, Ramona y yo nos despedimos. Los esperamos el próximo fin de semana con más historias. Recuerden que pueden escribirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba noticias rcn. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Noticias R